Yo llegaba con mis gallos y me los llevaba yo con mi chofer, con el púas. Mi hijo hace, ¿qué?, como unos 16, 17 años, ¿no?, o más, unos cuantos años tienes conmigo ya, y yendo a chingarle. No de ir a ver, güey, pues eso de para ir a ver tengo amigos que tengo toda la vida, hay que hablar del chile, ¿no?, ya cuando se chinga uno y hay que levantarse a las 6 de la mañana y sacar los gallos, y que caguen, y dejarlos, y después darles tantito juguito de naranja para que se refresquen, después una buena limpiada con alcohol y la chingada, ponerlos en sus jaulitas, ¿sí?, que se vean, que se muevan, darles un buen almuerzo, dejarlos otro pinche rato, ¿y para qué?, sí, después meterlos en sus cajitas, depende de donde juegue uno, ¿no?, porque no es lo mismo jugar en Uruapan, que hay un chingo de humedad, que en aguas, que es súper seco, entonces tienes que dar la comida y el maíz lavado con suero, para hidratar, para hidratar en aguas, según el lugar en donde va, se va a un lugar húmedo seco, tantita manzana, su huevito, y su maíz seco, y tantito palomero, y ya, chingar a su madre, con eso hay, y tres traguitos de agua, al primero, porque antes teníamos la ventaja, que tú jugabas a las ocho, ya sabías que jugabas el dos cien, el dos dos, el dos tres, el dos cuatro, el dos cien, el dos dos, el dos tres, el dos cuatro, y el dos quinientos, entonces ya los tienes, y tienes tu báscula, y yo peso la comida, entonces, el primero que yo le doy de almorzar a las ocho, le tengo que dar, para jugar a las ocho, sobre dieciséis, veinte gramos, al otro veintidós, al otro veinticinco, al otro veintiocho, por el tiempo que va a durar, y lo sacas a las dos y media, para que caguen, y ahí te das cuenta, en la cagada, el gallo te habla, el gallo te dice que es lo que ocupa, si no caga, pues ya valió madre, está enfermo, o algo le pasó, y si caga muy aguado, pues hay que darle tantita avena, y todo para que se seque un poquito, y después meterlo, y volverlo a sacar, en unas cuatro horas, antes de irse al palenque, para ver cómo está, para igual, viendo el excremento, y llegando al palenque, tantito durazno en almíbar, para levantarlo, fíjese nomás, todas esas cosas, todo eso se usaba, pero ahora, llegas a las siete de la mañana, con tus gallos, y a lo mejor, el primero lo juegas a las tres de la tarde, y el último a las cuatro de la mañana, entonces no sabes, qué darles de tragar, porque, a qué hora va a jugar, a qué hora va a jugar, y qué número te toque, les da yo, exactamente, sí, ahora está más de la patada, entonces, está más cabrón.